Esta época del año es muy propicia para disfrutar de fenómenos astronómicos. Uno de los más esperados por los aficionados a esta disciplina es la lluvia de meteoritos tauércúlidas. Existe la posibilidad de que este suceso ocurra en breve. La lluvia de meteoritos tauércúlidas se produce por los restos que deja el cometa destrozado 73P-Schwarzman-Wattman-3 o SW3, descubierto en el año 1930. Orbita alrededor del Sol cada 5,4 años y los científicos señalan que no sería extraño que se pudiera ver desde la Tierra. No existe la certeza en la comunidad científica de que el cometa puede verse. El motivo es complejo. El SW3 empezó a fracturarse en 1995. En 2006 fue cuando más se acercó al planeta y según algunos estudios, este 2022 la distancia podría ser menor. La última vez que los científicos visualizaron el cometa fue en 2017 y constataron que sigue fracturándose. ¿Por qué es importante entonces el año 2022? En caso que siga desintegrándose, la lluvia de meteoritos podría producirse y ser realmente espectacular. El evento sucederá a la noche del 30 al 31 de mayo. Algunos astrónomos lo califican como uno de los más llamativos del año, por lo que deberían acudir a un lugar sin contaminación lumínica para disfrutarlo en su máximo esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!